En el rol de coach, bien, me siento a veces un poco con mucha responsabilidad, ¿no? Como trato de medir mucho mis palabras, de no herir, porque yo no creo que... porque yo elija una voz, esa tiene que ser la mejor. Para mí lo será, pero para otros quizás no. Quizás no, y quizás también siempre la explicación al artista que si no quedaba elegido no tenía que ver a veces con que no iba a llegar a nada con lo que eligió hacer que es cantar. Que ya esa elección estaba tomada, esa decisión, y que tenía que seguir adelante pese a que no la hayamos elegido. Eso me pesaba un poco, porque me imaginaba a mí hace varios años atrás cuando también participaba de competencias, y Pucco le ponía el ejemplo, yo casi no gané ninguna. Y a veces ocurren esas cosas, ¿no? Y yo creo que uno no elige cantar para ser... uno no elige ser famoso primero, elige cantar. Esa es la diferencia. Y eso es un poco lo que le recalco a todos los chicos. Y después, bueno, tratar de aportarle mi experiencia con cosas que me han pasado a mí, contarles un poco qué es lo que yo viví. Tengo recién 31 años, pero hace de los 15 que me dedico a esto y capaz que algo de lo que viví pueda servir. Tiene que ver con que tengo mucha confianza depositada en Manuel García Ferrer, quien me parece una persona súper seria y ya una entidad, alguien a quien admiro muchísimo. Yo creo que me ha dado la oportunidad de volver al cine a parte de la mano de un personaje súper querible como Larguirucho. Y también con un proyecto que apunta a un público que no deja de ser el mismo público que me va a ver a mí, a los festivales y a mis recitales, ¿no? Digo, es una película para toda la familia, popular, con un argumento quizás más dirigido a los más chicos, pero desde hace muchos años que hay muchas personas del medio que me vienen insistiendo con que me acerque a los chicos con algún proyecto infantil. Lo he hecho a través de Cris Morena, lo he hecho en otras oportunidades, incluso a través de canciones, porque el Tren del Cielo lo escuchan en muchos jardines, en las escuelas, pero yo creo que tiene que ver con que me parece que es un proyecto sano, que le hace bien a mi carrera, que es compatible y que además me pareció divertido hacerlo, yo creo que tenía ganas. Sí, él dejó mi carrera, vuelvo a Arequito, me ha pasado varias veces. Porque sí, uno se cansa, yo vivo un ritmo de vida muy intenso y a veces tenés miedo de no poder sostener todo, no se hace bien todo, entonces a veces cuando te das cuenta de esas limitaciones, yo debería haberme dedicado a otra cosa, a veces pensás en eso, a veces sos muy drástico, el ser humano es así, pasa por diferentes circunstancias. La fama no sé si me agobió, yo creo que me costó acostumbrarme a ser alguien conocido por las circunstancias que te nombré antes, yo vivía en un pueblo, no venía de una familia que no tenía nada que ver con el medio, la tele la miraba en mi casa, la radio la escuchaba, no tenía nada que ver, de repente cambió todo en mi vida y además hay una etapa de mi vida que es la adolescencia que supongo que es como la etapa más difícil para cualquier persona porque hay tantos cambios físicos y también incluso en la mente, que es como, es mucho, fue mucho para mí, pero bueno, me parece que es lo que me tocó a mí y bueno, es lo que me tocó ser y hoy por hoy agradezco y agradezco a Dios que me hayan puesto a mis familiares al lado y gente que me contuvo, que supo estar conmigo. A ver, después no se acostumbra, pero antes me costaba esto, la idea de salir, no sé, salir a comer a un lugar y saber que hay alguien que se está mirando y que uno le codea al otro y dice, mirá quien está ahí, tiene la lechuga en el... no, mentira, la lechuga en el diente, no. Es difícil, es difícil, además confieso que no soy una persona tan segura de mí misma, digo, en el escenario sí, pero cuando me bajo al escenario yo quise a ser nadie porque es como que no soy tan segura, no es que ando caminando, viste, como diciendo acá estoy yo, entonces me da un poco de vergüenza cuando me reconocen, entonces a veces no sé qué actitud adoptar y después me doy cuenta, claro, la gente me conoce tan histriónica que en realidad es lo que soy en mi casa, lo que pasa es que soy con la gente que conozco entonces digo, bueno, no, no te achiques y ahí es donde por ahí saludo, bueno, sí, soy la Sole, y sí, ¿qué va a ser? Es así. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!